Si no sabes bien qué hacer, pide a alguien que te ayude Parece igual que el juego, o sea... Saneco es especial y por eso... ¡Soy especial! Bueno, hola, nequitas y nequitas, soy Saneco y Sagamaru Y estamos aquí jugando a la demo especial Espera, 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 eres dos personas a la vez Sí, yo soy Saneco y eres Saga Por si no lo habéis notado Madre mía, que se cae De bruces, de bruces Se supone que es el prota, ¿no? Y por supuesto, es una demo Vale, que ya ha bajado las escaleras, calla Atenta, lee la carta, ¿eh? Vale, lee la carta Querido San, o sea, si es Sol Si estás leyendo esto, significa que ya has llegado a la región de Alola Espero que lleves bien el ajetreo de la mudanza ¿Por qué todo el mundo se muda? ¿Qué tal estará la ninja? ¿Qué te di? Le encanta el calor, así que seguro que estará en su salsa en Alola ¿Qué mejor lugar que un paráigua tropical para librar ardientes combates? La carta no está firmada La carta no está firmada Ni tampoco figura remitente en el sobre Se habrá olvidado escribir los gilipollas Este es mi amigo A, que me ha dado un juguete ninja Porque como todos los Pokémon los suelta ¿Esa es tu madre? Esa es tu madre, tu cachonda ¿Y tu padre qué? ¿Por qué no tienen padre los protagonistas? No lo sé San, venga, tenemos que ir a empadronarlos al ayuntamiento Empadronarnos Esa no es tu madre Pokémon envejece demasiado rápido Ciudad, Hawoli, zona comercial Mira el Cosplay ¡Qué ruido más raro! Estos como se han perdido, han pedido ayuda Como al principio Mira, son un profesor Oaks Me han dicho que aquí la gente no se saluda diciendo hola Sino Alola Qué gracia, ¿no? Ay, por Dios, qué cutre Me he medido Alola, please Voy a probar A Lola No puedo, tío Acabamos de mudarnos a la región y queríamos el padrón Pero esto es el ayuntamiento A Lola Y encima hace un gestecillo ahí Sí, sí Claro, vamos a ver Ajá Así que vienen de canto Eh, ya, ya Vale Esperen un momento, por favor, mientras tramito el padrón No tardará más de unas horas Faltaría más, tenemos todo el día Tendrás tú todo el día, cacho guarra Las cosas de palacio van despacio Y aquí la vida tiene otro ritmo Pues nada, paciencia Sí, sí, tienen entre los cojones grandes ¿Vienen de canto? Sí Vale, creo que ya puedo moverme Y tu amigo, supuestamente, que te da greninjas Es As Se entiende, vamos No era el padre Eh, oye, tú te llamas Sam, ¿verdad? Sí, ¿y tú? Sí, por favor ¡Aquí ya te pones un hombre! No le conoces No lo había visto Yo me llamo Tilo Encantado ¿Qué cosas? El Yayon me había mandado aquí a hacer sus recados aburridos Y mira, aquí me encuentro Ya tenía yo ganas de conocerte Mira la madre protectora Así que Tilo, eh Veo que mi hijo ya está haciendo amiguitos Pero Lee tú, anda Claro, porque yo Es usted, su madre Es un placer Señora Igualmente Y como dicen aquí A Lola Pues muy cutre Encima con gestos, ¿sabes? Mira, yo tengo que esperar aquí un rato Pero vosotros podéis salir por ahí A tomar el fresco Y dar un paso si queréis, ¿vale? Sí, claro Queremos Guay Dejo brincos porque quiero Ven, Sun Te voy a enseñar las ciudades con brincos Sun o Sun 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 ¿El otro cómo se llamaba? ¿El del Roza? ¡Hala! A pasarlo bien El de Roza Roza Rubí, ¿no? No, tenía un nombre que no me acuerdo Bueno, sí Amor Lentorro Mira, una cara nueva Este brindano sabe a lo que se espera Ah, el último es cool Mira ¡Uy! 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 ¡Soy chungo! ¡Tienen un problema! ¡Ahora mismo lo pagarás caro! ¡Uy! 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 Habla como los Kali Que a ti se te da mejor Es que hombre Venga Ya lo he leído Joder Fijo que ya os hago un Pokémon raro ¡Dámelo ahora mismo o lo pagarás caro! ¡Uy! 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 Es cool ¿Por qué me vas a hacer? Estos días antes siempre le están robando a los Pokémon a todo el mundo ¡Uy! ¡Ey tú! ¿Qué? ¿Cómo que robando? ¡Se falta! ¡Uy! Somos amigos de los Pokémon ajenos Pero ajenos siempre Porque si no Que no lo mismo es ¡Eso es lo que ya! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tos Pokémon! ¡Venga! ¡Tezurro! 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 ¡Hago objetos raros! ¡Tezurro! ¡Ponisto! Son nuestros amigos Me damos patadas como Oliver y Benji Y no lo vamos a dar Nuevas tendicas de karate Arriba para abajo, izquierda, derecha Karate que puedo ir Aunque esas tenemos Que tú no has querido Lo haremos por las manos Y sacaremos a la ninja porque es el que nos han dado Es un... Tú también llevas Pokémon, ¿verdad? Pues venga, vamos a bajarle Los humos Macarras Es el seguido de ninja, lo único que tienes, ¿no? Sí, solo tienes que dar a ninja La verdad se parece un fiesto de karate Recluta del Team Skull, te desafía Yungos Es una comadreja, ¿no? Sí, por así decirlo Hay dios tú, un ninja Bueno... Vea Pokémon, please El entorno del... Este está bastante guay El ninja, dale Eh... Datos Dale fuerte afecto ¡Fuerte afecto! La de retorno y dolor Los vínculos con su entrenador Se refuerzan y se convierten en el ninja ¡Ash! ¡Oh, por Dios! ¡Lo han mantenido hasta el nombre! Susuriken de agua también se ve potenciado A mí no me gusta ¡Oh, por Dios! Porque para poder cambiarlo Tienes que matar un Pokémon Ya Entonces, ¿ahora de qué te sirve matar al Pokémon? No se gufa Bueno, sigue siendo agua siniestro, ¿no? Sí, claro Venga, atajo un brío ¡Vaya! ¡Que bestia parda! Tú eres a nivel 30 y pico Y él era a nivel 24 25, sí ¡Ya está! ¡Ah! Ni he visto dónde me han venido los golpes Pues si no te ando a ti Te ando a los Pokémon Ya ves ¡Oh, mira! Mi primer dinerico de Alola ¡Oh, menudo repasión de los gachos, crío! ¡Ah, nos han engañado los dos! ¡Hin sentido! Engañado no, ganado Esto no queda así Que lo sepáis Que no vamos a chivar A la jefa que vais A la jefa no A la waifu ¿A la jefa? Está claro que si tienes Un Pokémon contigo Pues no hay nada que temer ¿No? Oye, es un Pokémon Se llama Agas Greninja, ¿verdad? ¡Greninja! Me he humorado un montón ¡Ay, por Dios! Ven, que te voy a enseñar El centro de Pokémon Así de paso te doy lo tuyo Digo, oscuro el mío Vamos a enfermerar A ver, una enfermera May Esta, ¿no? ¡Joy! ¡Joy! ¡Ah! ¡Que, que, que! ¡Claro que ya me muevo! ¡Especial, demo! ¡El sanetrazo! Ahí va, esa no era la otra Lilia ¡Eh! Que estoy aquí Ven aquí Es un coño El centro Pokémon Está aquí Esto es raro Esta se está chunga El centro Pokémon Con el tejido rojo Por supuesto Ahora, ni te espero Venga, venga ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Que tengo que... Entra con el botón, ¿ah? Sí, es que si no abres Pues no abres Ya no son puertas automáticas No, no, no No está la enfermera Joy Habla con la chica De mostrar Ella te curará Tus problemas Digo, tus Pokémon ¿Ha cambiado? Si no, puedes darle Una poción Porque al fin y al cabo Pues eso Hablando del tema Esto es para ti Toma, ahí lo llevas Ahí, ahí te toco Claro Mejor lo de pasar objetos No, porque rebota Menos lo poco Bueno, ¿y ahora ¿Dónde vamos? Bueno, me voy yo Yo me quedo aquí Hablando de que fuera de este No va la cruceta ¿No te va? No Ah, no La cruceta es que sirve Para otra cosa Ya lo verás Ajá ¿Quieres curar a tus Pokémon? ¿Se recupera por completo? Vale, dame unos segundos Bueno, el primer de ayer Que te dice siempre Lo mismo Que me ves A nada, coño No me gusta ¿Hablamos con la gente? ¿No has hablado? Ya Anda, mira El juzgando ¿Qué pasa? Anda ¿Pero no hablas, no? ¿No hablas tú o qué? El profesor cucui Cucui, cacai Fucui Se llama Sun Acaba de mudarse aquí ¿Sabes? De canto nada menos Del otro lado El charco Hay tantos charcos Vaya, eso está muy bien Sí, señor ¿Qué menos que presentarme, entonces? Soy el profesor cucui Encantado de conocerte, Sun Tiene pezones ¡Cállate! El profesor Diga en mis redes Los movimientos Pokémon ¿Sabes? Y no tiene pezones ¡Sí, tiene! Así es Dejo que me arren Por Dios No puede ser Imagínate Me está jugando mal Las pasadas Para comprobar su poder Es el método Pragmático Sí, eso Lo más sobre el profesor Acaba de tener una idea genial Le gusta Lo en Maraguan Sobre todo Son palos ¿Por qué no entrenas, Sun? Tilo y sus cambios de tema ¿Y esa qué viene ahora? Te gustan los palos, profe Acabo de tener un controlazo Con los macanes Y claro, palos Es cool Es cool palos Vale, ya veo Sí, conviene estar preparadas Por si vuelven a metarse con vosotros Te propongo una cosa, Sun ¿Quieres afrontar una prueba Para hacerte más fuerte? Venga, va ¿Por qué te sorprendes? Ni siquiera te he explicado De qué consiste Y ya te lanzas Como un macho Usando a bocajarro Macho Ojo, un macho Me gusta tu entusiasmo Las pruebas Son una antigua costumbre Muy arraigada En la región de Alola Todos los niños y niñas Las llevan a cabo Para reforzar su habilidad Como entrenadores Y estrecharrazos Con sus Pokémon Cuando te sientas preparado Para afrontar el reto Dirígete a la colina Delicate De Quilate Delicate 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 Sen A mí ahí está el otro Pídele al señor De la camisa azul Que te acompañe Es que aquí la gente Lo tiene, ¿eh? ¿Hombre? Tu gran ninja Y tú la superheris Siempre Créeme más Ánimo Sun Cuando termines Pues yo me voy a tomar Por culo Es que son muy happy De la vida Son más happy Que el Ross Raff Ese que está En la esquina ¿Dónde es? En la esquina Ah, vale Joder, en tu layao Si quieres ir a la colina De Quilate Tendrás que hablar Con el tipo raro De la camisa azul Se han venido A comprar a todo el mundo A todo el mundo Aquí está tu amigo Ánimo Sun Cuando termines Te sigo enseñando La ciudad Y el Putirru Que está ahí A la esquina A ver tú ¿Qué? ¿Quieres ser la colina De Quilate? Ha salido Gran ninja Muy bien Que te deja Que te muestre el camino De paso te toco el culito A ver Aquí hay Pokémon salvajes No me digas Cuando estás en la hierba alta Puedes salirte Un Pokémon salvaje En cualquier momento Como tú eres El entrenador Pokémon Y tienes a tu gran ninja Contigo Podrás defenderte Sin mayor problema Le digas hasta La pitillo, ¿eh? Ahora bien Si prefieres Enfrentamientos Basta con el todo Sortear las zonas De hierba alta Si se puede Pero no Te espero en la colina De Quilate Nos vemos ¿Y a ti no te salta ninguno? No, es que es un profesor Y como le rozan A los huevecillos La hierba Pues se escapan ¡Venga! Le acabo de entrar Pero a Shiny Va a ser que no ¿Te imaginas que es Shiny? Pero no Es un piqui-pick ¿Tengo que matarlo? No, puedes escapar Joder, nivel 23 Pero que bufada de bichos Eh, y tú 36 Madre mía Bueno, por su buena experiencia No estará mal Así que A ver, ¿tú me vas a decir algo? ¡Polea, pelea! Anda, mira Porque vas de tipo dragón Sí La prueba es una gilipollas Pero muy gorda, eh ¿Quieres dejar de polearme? A ver, ¿saldrá el Jungos? No, sigue siendo piqui-pick ¡Rocrof! Quieres uno y lo sabes Hombre, que sí quiero uno Es mi Pokémon favorito De esta generación No es Titan No es Meowth A Lola No, el Meowth no ¡Uy! Ah, no Pero que luego evoluciona Un Pokémon persia A la Lola Muy guapo Bueno, de momento Me gusta Como son los Pokémon salvajes Y tal Pero Eh, aquí no hay vallas No Son flores ¿Y para atrás qué hay? No sé Por aquí tampoco hay nada ¡Oh, entrenadora! Cuando dos entrenadores Cruzan la mirada Comienza el combate ¿Siempre hay un entrenador Que dice lo mismo? Mentira Porque a veces Le doy el puro Ah, no Que no eres tú Que es el niño ese de ahí Se busca Se busca Se supone Se supone que Que te dan tu primer Pokémon Cuando cumples 10 años Pero estos niños No tienen ni 5 Y ya tienen su primer Pokémon ¡Eh, oye! Si llevas un Pokémon Hay que echar un combate Posok Niño repelente Aquí tiene que combatir A ver El joven Mickey Si está más moreno que yo Se te toma el sol Esto es un puto diablo ¡Vaya! Pobrecillo A ver Mira, ahí te salía Lo que era efectivo Y que no era efectivo ¿Lo has visto? Sí Lo he visto antes Con el Rockraft también Pero te sale cuando Ya has descubierto El tipo que es el Pokémon O sea, cuando te lo cargas ¿Cuando te lo cargas O cuando Has hecho el ataque? Cuando te lo cargas Con los ataques Creo, vamos Yo por lo que he visto Vale No me dice nada Después del combate A volver a subir Por retrasada Ahí, ahí Por ahí me va a estar Aquí hay una cueva Espera Emplazamiento de la prueba Esto es una cueva Coño, emplazamiento A ver Colina de Aquilate Un Pikachu Aquí está, Sam Voy a explicarte En qué consiste la prueba El 2 En la colina de Aquilate Se pueden encontrar Unos Pokémon Llamados Django Y Hak Hakamo O Hakamo No sé En total hay 4 ejemplares Para superar mi prueba Tendrás que lograr Hacerles fotografías A los 4 Venga Pokémon Snap Toma este Pokevisor Lo necesitarás para sacar fotos Tengo un Pokevisor Pero sin roto Con el Pokevisor Podrás sacar fotos Cuando notes la presencia De un Pokémon Pikachu Y te voy a prestar A mi Pikachu No tiene nada Que envidiarle A tu gran ninja Y si unís fuerzas La prueba será Cosa y canta Pika Pika Te recomiendo Que empieces Buscando un Django Tiene que haber Un escondido Por aquí cerca Ahí se le oye ¿No? Vale Que comienza la prueba Vamos a hacer el Pokevisor Puedes cambiar El ángulo de la cámara Con el botón deslizante Prueba a observar El mundo Desde distintas perspectivas Puedes el botón Errar en el momento justo Para capturar La mejor instantánea Puedes sacar Hasta 6 fotos Por carrete Me ha visto Ya no os asustáis Se ha avanzado Sobre ti Este bicho que era Dragón lucha ¿No? Dragón Y luego dragón lucha Ah Solo es dragoncito Solo es dragón Creo Vale Pues vamos a probar Tajumbrío O debería haber probado Golpe aéreo Pero bueno Vale Es que Tajumbrío Tiene posibilidad De hacer más críticos Más que nada Qué cheta eres Siempre jugando con la hack Eh muy bien Has conseguido sacar Tu primera foto Ay perdona No había olvidado Comentarte un pequeño detalle Los Jackmo Son un poquito ariscos Y valen su privacidad Si te pones a sacar Las fotos Es posible que no les Haga demasiada gracia Y se van a hacer sobre ti Encima es de tipo dragón Así que son algo Durillos de pelar Pero eh Tienes a tu gran ninja Mi Pikachu Nada de lo que preocuparte Bueno te quedan 3 más Para superar la prueba Ala a sacar fotos Claro Porque estás haciendo ahí Una foto Cuando estás haciendo Una pajilla Y pobre Pokémon En agujericos Es que si te lo van diciendo No tiene mucha gracia Pero si que estás roto Lo que pasa es que no te van a explicar Como se mete O yo que sé Meca ¿Qué opinas de este sistema? Bueno Sacar fotos Es un Pokémon Snap Básicamente Esto de moverla a 3D No me hace mucha gracia No, no, no Puedes realizarlo ¿No? No sé Ah mira Ponía eficaz El golpe aéreo O sea que es de tipo de lucha No, espera Tenía que poner super eficaz ¿Verdad? Creo que sí ¿Ves? Eficaz Porque eficaz Me voy a bajar las estadísticas Pero bueno Para lo que le va a durar ¿Sabes a que me recuerda El El nombre de estos ¿A qué? Al de One Piece Al Django Ese es el La evolución Eso va distinto Cada vez más difícil Hacerme fotos ¿Verdad? Yo que sí Ahora ¿Tienes que hacerme dos fotos? No, una Lo que pasa es que como eres un poco manquilla He fallado una foto ¿Verdad? Sí Vale Vamos a ver un acertajumbrío Que hace daño por el stab Y puede ser crítico Bueno, este sí es lucha, ¿no? Es poco eficaz Yale Este sí es lucha No me acordaba Uf Ahí está mi velocidad Pues sigo siendo más rápida Ahora sí es super eficaz Super eficaz Madre mía La bufada Es que son Pokémon de la bomba Muchísima experiencia Me queda uno Venga, este es el tocho No digan más Imposible Te la podía saltar Era por aquí, ¿no? Era la salida Sí, es ahí ¿Dónde está? Claro, no veo con mi... A simple vista Abajo Ahí está ¿Me puede acercar más? El profesor Cucuy tiene malas pulgas, ¿eh? ¿Sabe que nos va a atacar los bichos? Junta El jacamo o dominante te reta un combate Y te va a dejar el culo hecho una caca El jacamo o dominante se envuelve en un aura Tengo que destrozarlo con el ninja Espera, espera, espera Está bufado Receso especial Golpe aéreo es... Ah, mira, es super eficaz Claro, este tipo lucha Y es físico, creo Un golpe cabeza ¡Guau! ¡Ha llamado a un aliado! ¡Vete, toma por saco! ¡Fuck! ¡Ay, dime! ¡Qué precioso Rockcraft! ¿Ahora también se va a tomar por culo, cariño? No, primero me cargo al este y... ¿A quién? ¿A quién? No, pobrecito Ya veremos con el Rockcraft Así nos va llamando a más amiguitos ¡Oh, mira! Ahora va a ser el Greninjas Pero me da igual Nivel 37 ¡Ah, mira! ¡Cómo las voy a dar estadísticas! ¡Auchito! ¡Hostia, pero la forma de Greninja Es un poco compleja Porque el Shuriken Le puede cortar la lengua ¿Por? Fíjate cómo está la lengua ¡Ah, bueno, hombre! Vale, un Shuriken ha caído ¡Pobrecito Rockcraft! Vale, pues ha caído A ver tú Me has metido en una buena, ¿eh? ¡Qué fuerte, San! Has derrotado al Pokémon dominante Nada menos Tu equipo y tú Sois formidables Y con la que ya le has sacado Ya tienes las cuatro fotos que te pedí Así que prueba superada Enhorabuena, San Como premio te voy a entregar Esta pulsera Z Con tantos avalarios No voy a tener manos Ni muñecas Sonde llevarlos La pulsera Z Es igual que lo de La mega evolución ¿Qué quieres que te diga? Y cómo no La pulsera se quedaría Coja sin esto Un cristal Z ¿Será el de la ninja? No Es el de Pikachu Electrostal Z Combinado la pulsera y el cristal Que te acabo de entregar Te permite enlazar unos movimientos Poderosísimos Los movimientos Z Sigue Anda, una pulsera Z Eso te ha superado la prueba Felicidades Yo quiero una Ahora veremos si te has servido de algo Mira quien viene por ahí ¿Otra vez estos? Soy rapero y te meto un pego Es cuando te di la superposición No me di cuenta que era la última que tenía Pensé que los despistarías se vienen aquí Pero me han seguido los cabrones La jefa Ahí viene la jefa A la chunga changa Esta no es waifu, eh Es waifu Esta no es waifu Waifu es la otra Es waifu saneco Una mala hostia Soy Francine La comandante del team Skull ¿Y se ha vos de pito? Yo que sé Y tienes el dalsán, eh Oye, pues Tienes pinta de apañao 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 Soy yo Tiene un tatuaje en el fifis Tiene un tatuaje en el miau Nos habíamos creado Que iba a meterle caña En el guajú Mira mis ojos Se me suelen las órbitas Lo que nos faltaba Esto ya es el como Pues amor dedito Dedito Pues amor dedito El amor dedito no tiene amor No tiene amor Oye, oye Muy bien Dejadmelo a mi Y al fin y al cabo Es mi trabajo como comandante Defender a los tontacos De mis reclutas Soy tonto No te preocupes, Sam Ahora el Pikachu que te presté Puede desatar toda la fuerza Del poder Z Pero solo puedo hacerlo Una vez por combate Que lo sepas Te enfrentarás a Francine Con el shuriken de agua De tu reninja O con el poder Z De mi Pikachu Tú decides Yo estoy deseando verlo ¿Qué? ¿Dando consejitos? Pues ahí va uno Agárrate que vienen curvas Chaval Pero yo no tiene tetas Pues por eso Mi Pokémon se va a comer Al tuyo con patatas Ni poder Z Ni gaitas A la que chula Es como tú Es fuerte Y encima no tiene curvas Ya, pero yo no soy gilipollas A veces La comandante Skullfrancine Te desafía Yo tengo un Pokémon Así que No creo que sea muy complicado Un Golbat Igual es mejor al Pikachu, ¿no? No, si te lo sacas Ya lo veo Ya lo veo Los sprays Son exactamente igual Que los de sexta ¿Para qué lo van a cambiar? No sé Poder Z ¿Con cuál es? Ah, vale Ya te lo pone aquí Tienes que hacer el gesto Y te tienen que grabar la cámara Ja, 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 ja Toma, Pikachu Este es el que le lanza al Pikachu ¿No? El que le coge así en brazos Y le va a dar todo por culo No, no, no No es ese Oh, qué pena Gigavolt Destructor Pica Pica Los Pokémon que tienen Mega Ataque O sea Mega Ataque El movimiento Z En la Pre Un golpe crítico encima Lo mantienen en su evolución O sea, en Raichu Se entiende que sí Ya, pero la Esta es distinta He dicho que se entiende No lo sé Vaya, vaya Y dices que te llamas San, ¿no? Pues sí que es apañado Sí La próxima vez no te lo voy a poner tan fácil Serás tú quien muerda el polvo Y, si te digo la verdad Estoy deseando que llegue ese momento Sí Lleva tanga Que no se te suba la cabeza La jefa te está dando la oportunidad Por sernos aquí Juefo Juefo, juefo Juefo, juefo Juefa, espere No me seasín Así No me seasín Cajas tú con el Pikachu en la cabeza Un combate excelente, San Y ahora, si no te importa Devuélveme a mi Pikachu Que le tengo mucho precio Pika Ala, Pikachu se ha vuelto con su dueño Eres una pasada San Así es Has sabido extraer todo el potencial de tu equipo En una exhibición de movimientos magistral San, tienes madera para convertirte en un entrenador formidable Te lo digo yo ¿Ya no eres maestro Pokémon? No No eres maestro Pokémon, no tienes ni una medalla Ah, no, que no hay medalla No hay na Pues yo no seré menos Me esforzaré para ser el peor Digo, el mejor El mejor Así se habla Lo que tendríais que hacer vosotros dos Es aprovechar el recorrido insular Para entrenar al máximo Insular o insultar Insular Oye, San San Una idea fantástica Y mira, como regalo de bienvenida Os invito yo Que guay, pues venga Que prevé a tu madre Tu madre San Viva Voy a poner las andas Digo, las botas Ja, ja, ja Si no lleva sandalias Que es super gracioso Pero te van ajar Oh, y se ha acabado aquí ¿Tartes? Viva Y parece que se ha terminado ya la demo de hoy Como mola el desarpido, eh Waifu 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 Juzbando Waifu Waifus Bueno, era obvio Tampoco te iban a enseñar muchas cosas Te guardan muchas más aventuras En la versión completa de los juegos Obviamente De los juegos Claro Sol y Luna Disponerse en noviembre del 2016 Pokémon Eclipse Confirmed Ay Yo Cariño, ¿qué te ha parecido? ¿A mí? Sí A ti Muy corta Muy corta Muy corta y no sé A mí corta A ver Supongo que Habrá más misiones, ¿no? Igual que estuvo la demo de Rosa Sí Si ves Te pone pulsa de estar Para seguir haciendo chorradas Sí Pero lo vamos a hacer Otro día Así que esta va a ser la demo de hoy Y nada Espero que os haya gustado Que la hayáis disfrutado Como nosotros Nos hemos reído bastante No No voy a decir que no Pero vamos Que no estoy tan hypeada Como estuve con XEY Sinceramente Yo la de XEY Sí que estaba tan hypeada Me gustó mucho Fennekin Y Delfos no me No me disgustó Cambio el tipo Por fin Y eso que se han filtrado Ya en las evoluciones finales Pues Yo Yo lo sabía Pero no lo quería ver Y en el fondo Esperaba Una pequeña parte de mí Todavía tenía esperanza De que no fuera así Así que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado mucho Dadle a like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós